Antes de empezar con este video, les quiero informar que estoy preparando un nuevo sorteo para los 1000 suscriptores Obviamente a los 1000 suscriptores estaré dando el resultado del sorteo, ok? Este sorteo consiste en que el regalo va a ser cualquier tipo de tarjeta de regalo, ya sea de Google Play, ya sea de App Store, ya sea de cualquier tipo de tarjeta, ok? Lo que tienes que hacer para participar es bastante sencillo, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a mi canal Y si lo estás, pues que bien! Y por último es atraer gente nueva al canal, mientras más gente nueva traigas tendrás más posibilidades de ganar esta pedazo de tarjeta Así que ahora si, empecemos con el video Hey que pasa gente como están? Espero que estén bastante pero bastante bien el día de hoy Ya que como lo vean estamos aquí en un nuevo pedazo de conjunto modeado para GTA V Online para el personaje masculino Y bueno chicos este conjunto modeado es para la actualización 1.41 la cual es la de Smaller Run, perdón Y bueno chicos este conjunto es bastante sencillo de hacer pero la verdad queda bastante bien, la verdad queda super bien, ok? Muy bien chicos iniciemos por lo primero, nos vamos a dirigir a cualquier tienda de ropa y nos vamos a comprar lo siguiente En la sección de calzado, en la sección de botas nos vamos a comprar las tácticas negras Si no las tienen simplemente se van a comprar después un pantalón el cual sería el ajustado azul profundo Este que está viendo por pantalla y después de colocárselo os dejará ponerse automáticamente las botas que mencioné anteriormente, bien? Ahora en la sección de partes de arriba, en la sección de chaquetas de trabajo nos vamos a comprar la de guerra ceniza abierta La blanca que está viendo por pantalla y nos quedaremos con la camisa predeterminada negra Después nos vamos a comprar los guantes de conducir negros que están abiertos los que vieron por pantalla Una vez colocado todo este pedazo de conjunto vamos a tener que comprarnos el ammunition Lo que vendría siendo en equipo un reciclador de esos que está viendo por pantalla Que la verdad va a combinar bastante bien con el conjunto y le va a hacer un conjunto bastante genial, bien? Una vez colocado lo que viene siendo el reciclador nos vamos a venir a gafas Y nos vamos a comprar lo que viene siendo las turbanas y escalada grises Una vez comprado nos vamos a venir a lo que viene siendo sombreros, gorras hacia adelante Y nos compraremos la gorra abstracta gris bigness, ok? La que está viendo por pantalla para que así combine bastante bien También se pondrán lo que viene siendo la gorra blanca, ok? Esto ya es de decisión suya, ok? Lo que vamos a hacer ahora es simplemente guardar el progreso del conjunto Que ya vamos en cualquier espacio de almacenamiento pues disponible Vamos a tener que sacrificar cualquier conjunto O si no pues lo podemos guardar en cualquier ranura vacía Ahora lo que vamos a hacer es salir a la calle Y una vez hecho esto vamos a tener que hacer los trucos de la mochila de atracos chicos Si ustedes en su caso no la tienen o ningún tipo de problema En la descripción de este video les dejaré un link El cual lo fue a llevar a otro video que yo subí Sobre como conseguir esta pedazo de mochila Super sencillo y super fácil y sobre todo super épico, bien? Lo que vamos a hacer ahora es conseguir cualquier helicóptero Pero da igual si lo pedimos de Maryweather, lo robamos o si no lo pedimos por securose Da igual de que manera pero tenemos que conseguir un helicóptero de cualquier forma, bien? Ahora una vez que ya hayamos conseguido lo que viene siendo el helicóptero Nos vamos a colocar un conjunto en el que tengamos la mochila de atracos En mi caso vendría siendo uno que tengo guardado hace tiempo El cual se llama Ray's Mod en el cual tengo la mochila de atracos, ok? Una vez colocado este pedazo de conjunto Lo que vamos a hacer es simplemente colocarnos o subirnos en el helicóptero Y una vez hecho esto vamos a tener que subirlo a una altura bastante considerable, bien? Muy bien, ahora nos tenemos que lanzar desde el helicóptero Y una vez cayendo con el paracaídas vamos a estar listos para seleccionar el conjunto que abordamos anteriormente Una vez que aterricemos en nuestra persona que se quita el paracaídas Rápidamente aceptaremos y veremos que se bugará automáticamente Lo que viene siendo el conjunto rodeado con la mochila de atracos que teníamos en el conjunto anteriormente mostrado, bien? Ahora vamos a llamar a Lester para perder a la policía en caso de que la tengan, ok? Y una vez hecho esto simplemente vamos a guardar el conjunto en cualquier tienda de ropa Al así continuar con este pedazo de conjunto, bien? Y ya para terminar vamos a tener que conseguir cualquier traje de piloto Da igual de que color sea Lo podemos conseguir con la reteccionista de cualquier tienda de ropa Y no vamos a encontrar el traje de piloto, bien? Ahora lo que vamos a hacer es simplemente meternos en el club de Strip Team Ahora vamos a seleccionar el conjunto anteriormente guardado Y ahora vamos a abandonar lo que viene siendo el club Y una vez hecho esto veremos que se buggeará, perdón, automáticamente Lo que viene siendo el conjunto con el tubo de oxigenación del traje de piloto Y bueno chicos, así creará un conjunto bastante genial, bastante épico Y sobre todo súper fácil Así que bueno chicos, si les ha gustado este pedazo de conjunto No olviden suscribirse, dejar un pedazo de like Y compartir el video con tus amigos Para que sin más gente sepa sobre estos conjuntos modeados No olviden que estoy también sorteando lo que viene siendo banners de este Totalmente personalizables Lo único que tienes que hacer para conseguirte alguno de estos banners Es suscribirte y listo, estará participando automáticamente en el sorteo Así que bueno chicos, ahora sí, sin nada más que decir Ven esto y adiós She said I'm jealous of Los Angeles She gets to keep you for a month or two And I don't know if I can handle this The thought of being a statue She said I'm jealous of Los Angeles